La Baja Esta malito pero esta chumpeando Ya lo tengo manito Chucho, Javíbe, Luna Chucho, Luna, Javíbe, Javíbe Ay, qué mujer, ay, qué mujer, qué mujer Este pelo de Javíbe, cómo le vuela, qué bonito Disfrutando de la nieve con los perritos, nuestros bebés Chucho, parate papás Como Luna, sí Javíbe 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 Javíbe